Despega con el deporte argentino y participa de la promoción Rexona, rumbo a Atlanta 96. Envía la etiqueta en un sobre con tus datos completos. Participa en los sorteos por 10 viajes a Estados Unidos para 2 personas. Y despega vos también, rumbo a Atlanta 96. ¿Kaime? Sí, señora. El niño tiene sed y no hay naranjas. Pero Tang le va a encantar por su gran sabor a naranja. No se lo merece. ¡Quiero más! Por eso siempre tengo Tang. El mejor sabor a fruta. Mis amigos se matan por conseguir chicas. Tratan de llenar sus agendas de números. Yo tengo uno solo y con ese mato, loco. Charla phone 074718000. Es una simple mesera. Se enamoró del hijo de un gobernador. Creo que sé lo que quiere. Oh, Dios. Solo hay una razón para que un hombre como ese sea amable con una chica como tú. No me mientas, Price. Una mentira irá directo a mi corazón. Si nos casamos en Liberty, no será nuestro matrimonio. Será un evento público. Pensó que su vida cambiaría, pero nunca que se convertiría en una pesadilla. Por favor. ¡Quizas! El drama real de una mujer golpeada y abusada por alguien con todo el poder para estar libre de toda sospecha. ¡Dámate a ese rifle por el... Cama de mentiras. Este domingo a las 10 de la noche, por TNF. FM Heat te propone los mejores programas durante todo el día. Todos los días. Diario 105. Los 40 principales. Haciendo gancho. Tus elegidos. Ranking latino. Durante todo el día. Todos los días. FM Heat. El poder de la música. Si mi cabello se viera así, provocaría risa. Quisiera quitarme algunas canas, pero no todas. Presentamos Grecia 2000. No es una tintura. Es un líquido claro, fácil de usar, que no mancha. Úselo cada día y gradualmente recobrará su aspecto natural. Después, úselo una vez por semana para mantenerlo así. Grecia 2000. Elimina las canas gradualmente. También en su presentación crema que acondiciona y controla su cabello. Buenos días. No se molesten, por favor. Lo cité porque hoy. Juan Pablo, durante el izamiento de la bandera, se la pasó gritando la academia, la academia. Por Dios. ¿Y cuál es el problema? Roberto, por... El chico lleva los colores en la sangre, Nora. El señor Fernández, caramba. ¿Sabes qué pasa? Vos debés ser un amargo de independiente. Y te quedaste muy caliente porque ayer nos paseamos. El segundo gol fue maravilloso. Tu pasión. Nunca descansa. Por eso Olé va a salir todos los días. Entonces, llega Olé, el primer diario 100% deportivo. Sí, sí, soy rojo. Y, y... ¡Gracias!